El viceministro de Seguridad Pública, Eduardo Solano, confirmó que permanecen atentos a la situación en China, Quichá, que durante los últimos días se vino complicando por la situación que se vive en este territorio indígena. Por el momento se encuentra un equipo de la policía tratando de dar contención, dar monitoreo y evitar la conflictividad en el lugar. La situación está estable, por el momento vamos a ver la evolución, pero la fuerza pública tiene una importante presencia en un lugar para evitar cualquier tipo de hecho de violencia. El viceministro estuvo en la zona viendo de cerca la situación que durante esta semana tuvo capítulos más complicados. Tratando de atender la conflictividad que se ha presentado en el territorio indígena de China, Quichá, ayer nos hicimos presentes en el lugar tratando de negociar, tratando de buscar el diálogo, ninguna de las partes ha estado anuente a poder encontrar vías para resolver alternamente el conflicto. Varios videos circularon esta semana de situaciones que se presentaron en China, Quichá, aquí en Pérez Celedón. Quichá, aquí en Pérez Celedón.